El Mayor General José Morantes Torres, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes, en compañía del General de División Isidro Rondón Torres, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral número 22 Mérida, evalúan acciones marcadas en los siete vértices de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, su funcionamiento y articulación efectiva en la entidad andina. Vengo a visitar algunas unidades de la Zodi Mérida con la finalidad de, bueno, evaluar un poco el bienestar de personal, el despliegue operacional, el rendimiento operativo de las unidades, ver en qué medida y cuánto hemos avanzado en cuanto a la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, ver cómo van progresando los siete vértices, evaluar un poco también los porcentajes de abastecimiento aquí en la Zodi Mérida, cómo están articuladas las diferentes instituciones, en qué medida podemos apoyar y potenciar para mejorar el rendimiento operativo, para mejorar los niveles de abastecimiento, también un poco para motivar al personal ver sus necesidades en las diferentes instalaciones. La meta es formar calidad total y luchar por alcanzar los objetivos sin trámites burocráticos en la región andina. Desde la corresponsalía Abricoma 4F en el Estado Bolivariano de Mérida, para el informativo TVFAN, en Cámara, Primer Teniente Leonardo Cabrales y que reportó para ustedes Sargento Mayor de Tercera José Ibarra.